¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos y bienvenidos a Cocinando Fácil con Yagis. Hoy vamos a preparar un pan francés que es un fácil y delicioso desayuno. ¿Me acompañan? ¡Vamos a cocinar! Los ingredientes son, 8 rebanadas de pan de caja, que es el que usamos para los sandwich, 4 huevos, 3 cucharadas de azúcar, 1 cucharadita de canela molida, 1 cucharada de vainilla, 1 taza de leche y mantequilla la necesaria. En un recipiente vamos a poner los huevos, te invito a suscribirte y toca la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. ¡Gracias! Con el azúcar, la leche, vainilla y canela. Vamos a batir muy bien para que se integren todos nuestros ingredientes. En un sartén caliente le vamos a agregar mantequilla, aproximadamente un poco menos de una cucharada. Vamos a mojar el pan aquí en nuestra mezcla. Solamente lo bañamos así rapidito, para que no se nos vaya a suavizar tanto. Y lo vamos a poner a nuestro sartén. Mojamos otro pan y lo ponemos en el sartén. Lo dejamos por un minuto y medio y volteamos. Lo volví a dejar un minuto y medio por este lado y lo retiramos de la sartén. Y así lo hacemos con todo nuestro pan. Ya está listo nuestro pan, ahora hay que servirnos. Lo voy a partir a la mitad en la esquina. Coméntame en qué ciudad nos ves para mandarte un saludito. Y el gran saludo el día de hoy es para Amelia Ramírez de la Ciudad de México. ¡Muchísimas gracias! Lo voy a acompañar con frutos rojos, arándanos, zarzamoras, frambuesas y fresas. Y le voy a espolvorear poquitas azúcar glas. También le voy a poner miel de maple, que es el que usamos para los hot cakes. También lo voy a acompañar con un vaso de leche. Amigos, ahora me toco la mejor parte, ¡vamos a probar! Ay, este pan francés le va a gustar a toda la familia, a grandes, a chicos, ¡delicioso! Prepárenlo, sé que les va a encantar. Opcional, es la fruta que ustedes gusten. Ahora mi vasito de leche. Muchísimas gracias por su atención. Y aquí los espero para una nueva receta de Cocinando Fácil con Yagis. Espero tus comentarios y un like. Y suscríbete. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!